Hacer esta instalación requirió de armar una base, una estructura que sostuviera a la flor y trabajar con un programa y un sensor o varios sensores que usamos de movimiento para activar a la flor en el momento preciso. Y fue muy interesante el montaje porque el estar dentro de la vidriera es como un observatorio. Disfruté muchísimo de ver la gente caminando alrededor, cómo se asomaban y se sorprendían que algo que estaba quieto de golpe se activaba y no entendían por qué se activaba. Así que creo que yo también disfruté muchísimo de lo que pasaba desde adentro de la vidriera. De algún modo me pareció como que tenía un público cautivo porque salir a fumar y estar frente a la vidriera de alguna manera los incentivaba a mirar qué era lo que había dentro. Entonces pensé en hacer una flor, una flor que respirara. Y la idea era interactuar con la gente que estaba afuera. Pensé como la flor es como dentro de un invernadero y las personas observan desde afuera. Entonces se me ocurrió que cuando las personas apagaran su cigarrillo se activara la flor y exhalara, como tomara aire y exhalara, hiciera un movimiento como de respiración. Como apagás el cigarrillo y la flor respira. Como un juego, ¿no? Como para interactuar con el público.